Nosotros tenemos la información, eso sí, confirmada, de que no intervino el ejército mexicano ni la Secretaría de Marina, confirmado, ni la Guardia Nacional. Nada más nos entregaron las fotos de la detención. Pues hay también el antecedente, como el mismo gobierno de Estados Unidos lo está asegurando, de que venían haciendo acuerdos con Guzmán. Eso es lo que ellos dicen, de tiempo atrás. Incluso hablan hasta de dos, tres años de acuerdos. Dicen que hace algunas semanas, pero hay también la versión de que llevaban más tiempo con acuerdos con él. No se habla del otro, del señor Zambal. ¿Cuál es un gran gesto de violencia en los municipios? No, 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 no. Y yo espero que no haya, deseo que no haya. La violencia no va a solucionar nada, 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 nada. Y se tienen que aclarar las cosas, qué sucedió. Nada más comentar que nosotros cooperamos siempre con el gobierno de Estados Unidos en todo el combate al tráfico de droga. Hemos cuidado nada más que se haga por decisión nuestra. Pero cooperamos porque es un asunto humanitario, además de las buenas relaciones. Es un asunto humanitario porque ellos tienen ese problema grave del consumo de drogas. No, todavía falta mucho. Falta, por ejemplo, saber de dónde salieron. Lo que Shaila aquí nos preguntaba. Porque originalmente mandaron de migración, de México, eso no de Estados Unidos. Lo del plan de vuelo de Hermosillo, de una avioneta a Nuevo México. Pero luego se menciona de que no salieron de ahí y no se tiene. Una información confiable. ¿Pero no sabe de dónde despegó la aeronave? No. No, la versión es esta de que salió de Hermosillo, que fue una avioneta. Pero no hay de parte de Estados Unidos la información específica. Dicen México. Pero, pues México son dos millones de kilómetros cuadrados. Al momento solamente nos dijeron, nos informaron oficialmente que el 23 de julio dejó el reclusorio, bueno, el penal en donde estaba y que cambió de medida cautelar, pero sigue en manos de las autoridades estadounidenses. ...el cártel de Sinaloa en nuestro país con estos acontecimientos. El cambio de situación legal o calidad legal de Ovidio, la entrega o detención o como haya sucedido según se esclarezca, desarticulado completamente independientemente... Lo que le puedo decir en este momento es que la investigación la está llevando la Fiscalía General de la República en México. ...el mapa criminal del cártel de Sinaloa... Digo, en este momento no tengo el mapa criminal, pero lo que sí le puedo decir es que estamos estudiando todos los movimientos de lo que pasa. Sí, pero además va a ir saliendo. Es que ya no es el tiempo de antes donde se ocultaba la información. O sea, nosotros vamos a estar informando y lo mejor es la verdad, conocer toda la verdad. Presidente, ¿sí descarta que las policías actualmente no trabajaron? No, no puedo descartar eso. Tenemos que esperarnos. Tenemos que esperar a que nos informen cómo fue esta situación. Y lo mejor es la información, para que no se caiga en conjeturas, en especulaciones. ¿Estados Unidos no le dio información de quién piloteó este avión donde descubrieron? No, no, no. Lo que dicen es que no es ningún piloto de agencias. Es decir, del gobierno de Estados Unidos. ¿Has sido otro avión al que señalaron el día? Sí, pero ellos ya deben de saber todo esto. Y vienen además las investigaciones, van a tomar la declaración a los detenidos. Hay que esperar. ¿Hay posibilidad de una impulsión, presidente, de fuerzas de Estados Unidos a México para detener a estos personajes? No se descarta, pero no hay pruebas. Lo que sí les podemos decir es que no participó el gobierno de México.